¿Qué es lo que responden los productores de soya a las autoridades gubernamentales? Nos acompaña acá en Estudios Wilson Cáceres, que es pequeño productor y ejecutivo de la Federación de Interculturales. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Usted estuvo participando en los bloqueos, ¿no? Buen día, Graviela. Evidentemente, nosotros estuvimos el fin de semana, días anteriores, con los compañeros en San Julián, Cuatro Cañadas, apoyando a este bloqueo que se ha venido realizando por la impotencia del sector productivo de no tener un acuerdo entre la empresa aceitera y los productores. Ayer un dirigente, sin embargo, viajó a La Paz a reunirse con el presidente Evo Morales. ¿Con qué respuesta ha retornado? Nuestro Ejecutivo Nacional nos había indicado que iba a tener una posible reunión con nuestro mano presidente, pero lamentablemente no se ha dado esa situación. Nosotros habíamos enviado una carta a nuestro presidente solicitando una reunión para que podamos conversar y ver qué alternativas de solución podíamos dar, puesto de que es nuestra máxima autoridad. Y la empresa soyera aceitera, estos industriales, no nos han dado importancia hasta la fecha. Bien, no se reunieron con el presidente, pero sí se refirió al tema. Lo escuchábamos, es decir que el gobierno no fija el precio, que eso es regido por el precio internacional, y que incluso están ayudando al sector subvencionando el combustible que utilizan. ¿Qué responden? Evidentemente nuestro gobierno nacional nos subvenciona el combustible. Hay un fuerte apoyo al sector productivo, pero el detalle, el problema acá entre nosotros es entre la industria y el sector productivo. Ellos han ofrecido, la industria ha ofrecido un precio de 230 bolivianos, dólares, perdón, nosotros 300 dólares. Nosotros no nos hemos cerrado en los 300 dólares, sino hemos pedido que el gobierno nos apoye, nos siente, y podamos intermediar, ambos asumir esta crisis que ha habido y poder llegar a acuerdos importantes. Pero lamentablemente la industria se ha quedado en 230 dólares, nos ha indicado subir un dólar más, ha subido a 240, pero aún no estamos en un punto de equilibrio. ¿Y el precio internacional ha subido como para que acá la oferta de parte de la industria suba o no? El día de ayer ha subido, ha estado mejorando, pero lo que nosotros hemos observado en la industria es que ellos tienen un costo de logística muy elevado. Años anteriores, en 2014, y antes, cuando el precio de soya estaba en 560, ha llegado hasta 620 un año, a nosotros nos han pagado 350, 355, entonces su logística era más de 200 dólares. El año pasado, 2014, el precio internacional estaba en 382 dólares. A nosotros nos han pagado 351 dólares, 31 dólares de diferencia, y este año le ponen 100 dólares de diferencia en su logística. Entonces, no vemos un buen ajuste a su costo, puesto que hace eso inflar. Nosotros hemos visto que su costo de logística es mucho más bajo. Nos hemos reunido con los empresarios, hemos analizado, y está más bajo. Entonces, deberían ellos mejorarnos el precio para poder de una vez entrar en un acuerdo. ¿Cuánto aceptarían? Nosotros habíamos, de manera macro, reunidos entre dirigentes, hasta 280 tranquilamente, pero viendo la situación, que evidentemente el precio está más bajo, y eso podíamos intermediar ambos. Buscar un punto de equilibrio donde no pierda la empresa y tampoco nosotros. Podíamos a mediar eso, ¿no? ¿Cuánto sería el nuevo precio calculado? 270 dólares. Podíamos nosotros todavía negociar. ¿Todavía hay 40 dólares de diferencia? ¿Eso podrían regatear? Sí, evidentemente. Nosotros no estamos cerrados con la industria, pero queremos que las empresas industriales mejoren su precio que ellos. Por ejemplo, les digo, el aceite ellos industrializan. Sacan torta de soya, harina de soya, el aceite que ha subido y nunca baja de precio. Sin embargo, los productores nos están pagando 230 dólares. ¿Pero esos derivados no están regidos también por un precio internacional? Los derivados no. Obviamente el aceite y lo demás es un precio determinado por el mercado acá en Bolivia, interno. Bien. ¿Qué va a pasar en la carretera? Hoy inicia el noveno día de bloqueo y las autoridades gubernamentales han sido claras. No se va a dialogar mientras hayan estas medidas de presión. ¿Van a levantar hoy la medida? Anoche nos hemos reunido con nuestro hermano ministro. Hemos escuchado muy atentamente la conferencia de nuestro hermano ministro. Lo hemos analizado. También hemos visto la fuerte presión de nuestros hermanos productores. Mi hermano ministro nos ha mandado una carta para que podamos dialogar. Nosotros habíamos pedido de que levante, repliegue el efectivo policial para que nosotros podamos analizarlo, debatirlo y podamos orgánicamente suspender este acuerdo, este bloqueo. En ese sentido, a las 11, a las 1 y 45 minutos, más o menos, luego de mucha pelea, debate interno dentro de nuestra Federación de San Julián, han decidido dar un cuarto intermedio. En horas de la mañana, hoy existe escombro, existe diferentes puntos con árboles, con tierra, con material todavía cerrado, pero ya se da un cuarto intermedio a nivel dirigencial. Hoy se despeja la vía a la altura de San Julián. ¿Los 5 o 7 puntos de bloqueo que habían? Sí, evidentemente los 7 puntos de bloqueo se van a despejar en el transcurso de la mañana. También entendemos que todavía tenemos gente radical, muy cerrada, que nos quiere levantar, pero internamente ya la dirigencia se ha entrado en un acuerdo para realizar un cuarto intermedio y empezar a sostener reuniones con nuestras autoridades nacionales y con la industria. ¿Cuándo será la reunión? ¿Dónde será la reunión con el ministro? Tenemos agendado para hoy a las 11 y media de la mañana en Conaltit una reunión con nuestro hermano ministro Carlos Romero, nuestro ministro Cocarico, para poder analizar estos temas ya y poder dar solución, especialmente en el tema financiero, que nuestros compañeros están necesitando una reactivación económica, están solicitando una suspensión de la cuota de plazo de esta campaña para la siguiente y empezar a cerrar acuerdos. Perfecto. Permítame, señor Wilson, porque estamos en vivo desde San Julián. Paul Granillo, ¿cuál es la situación hoy en este que sería el noveno día de bloqueo? La medida continúa de manera indefinida en este punto donde nos encontramos. Anoche hubo una reunión entre los dirigentes y aquellas personas que están en los puntos de bloqueo. Se puso en consideración un cuarto intermedio, sin embargo, eso fue rechazado, por lo que continúa la medida de presión. Aquí, uno de los productores, Wilson Tarifa, nos va a indicar acerca de lo que se ha determinado. Señor Wilson. En principio, buenos días a todo el personal de UNITED y saludarle también a todo Bolivia. En este momento queremos aclarar y decirles que el bloqueo continúa porque no hay una cosa definida. Anoche llegó una carta del ministro Romero, pero yo no entiendo también eso, porque una persona profesional que está trabajando en el gobierno se olvida, o no sé cuál es el hecho, pero no tiene fecha, no tiene día, no tiene lugar, no tiene hora. Entonces, eso fue la molestia de todo el personal que está en los piquetes de bloqueo. Entonces, por eso se han replegado otra vez a una reunión de dirigentes de federaciones centrales y sindicatos de todo rubro para considerar nuevamente esta carta y luego ya definir si qué se va a hacer, pero el bloqueo continúa. Señor Alberto, ¿qué fue lo que le indicaron los otros dirigentes, los otros productores que estaban en los puntos de bloqueo? ¿Era ese punto que observaban ellos? Exactamente, todos hemos observado eso, no tenía nuevamente decirles que hora, fecha, ni día, ni lugar. Entonces, fue la molestia, esto fue un, como decir, casi fue una molestia, ¿no? Un insulto, digamos, a la gente. Por eso se ha considerado nuevamente seguir el bloqueo. Se había indicado de que el punto, por ejemplo, que está un poco más adelante del pueblo de San Julián se levantó. Sin embargo, ¿volvieron nuevamente a juntarse ahí, a concentrarse? Así es, nuevamente se reunieron y han amanecido. Como le digo nuevamente, que los dirigentes se reunieron para considerar y nuevamente la gente volvió al punto de bloqueo. Muy bien, es entonces la palabra de Alberto Tarifa, uno de los productores y dirigentes en este punto de bloqueo, los cuales han vuelto nuevamente, como indicaba él, para continuar con esta medida indefinida. Bien, Paúl, nos mantendremos atentos a la situación que queda en la incertidumbre, porque acá algunos dirigentes dicen que hay un cuarto y temer y se va a levantar la medida de presión, y allá en San Julián aseguran exactamente lo contrario. Gracias también por la entrevista. Continuamos nosotros con...